El combate estelar de la función que se realizará en la arena López Mateo se enfrentará a dos monstruos de la taquilla, Carístico y Elea Park, quienes se enfrentarán en una lucha en jaula, si bien no le es desconocido si son pocas veces cuando participaron en estos combates. Además, pocas veces se han enfrentado estos dos gladiadores, y el estilo aéreo de Carístico tendrá que buscar revertir el poderío del huesudo. Antes, Rey Escorpión se enfrentará en un mano a mano a una de las figuras más icónicas de la lucha libre, Blue Demon Jr., en lo que será un duelo de poder. Por otro lado, Cibernético y Charlie Rockstar harán frente a Mister Águila y Zumbido, mientras que Golden Magic y Bandido enfrentarán a Argos y al Hijo de Dos Caras. Otros dos duelos completarán la función en la arena López Mateos el próximo 21 de octubre.